Oye, no lo sé, no lo sé Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Una noche sin compromiso Lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena calla mi hachizo Ahora ella me llama Dice que quiere santa la flama Que quiere tenerme en su cama Oye mi dama Échale la culpa, chiqui drama Que lo nuestro fue un fin de semana Ya no me llame Que yo tengo planes Yo sé J Balvin y el resto tú lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Te lo dije Y fue muy claro decírtelo Pero, bueno, las cosas pasan This is the business El negocio socio J Balvin Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Y fue un placer Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby No te vuelvo a ver Y fue un placer Tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby No te vuelvo a ver Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar Que no nos íbamos a llamar The business J Balvin, man Es J Balvin El negocio Sky Rompiendo el bajo Don, 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 yeah Bull, nene Yo siempre me reinvento Eso está claro, muchachos Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo Tú me dices Si te lo dices Te lo dices 4'40 en la casa Vibe flores Vibe flowers Como quieras llamar Te lo dices Por si acaso, baby No te vuelvo a ver